Naciones Unidas estableció el 25 de abril como el Día Internacional del Maltrato Infantil. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy porque los números son alarmantes respecto de lo que ocurre con la infancia. Uno piensa que las situaciones de maltrato se dan casi siempre dentro del ámbito familiar. Esto no es así, no solo que no es así, sino que además abarca todas las clases sociales. Así es, Adriana Martínez Bedini está con nosotros. ¿Cómo te va? Ella es la Vicepresidenta del Consejo de los Derechos del Niño. Gracias por invitarnos y tratar este tema que es tan importante de visibilizar. Claro, porque se habla de muchas causas, con derecho, obviamente, las causas, por ejemplo, de las mujeres, pero uno piensa que detrás de cada mujer, detrás de cada mamá puede haber dos, tres, cinco chicos que están sufriendo un maltrato, ¿no es cierto? O que son, que ven directamente cómo maltratan a sus madres, que son testigos de ese maltrato a la mujer. Y a su vez también eso es violencia para ellos, ¿no? Exacto, es violencia para ellos. Es directamente proporcional el maltrato de un hombre o una mujer o viceversa, dentro de una pareja. Cuando un chico se cría en el medio de una situación de violencia, ¿necesariamente tiene rasgos violentos? El maltrato intrafamiliar, el chico lo sufre o como víctima, como testigo de esa violencia. Pero ambos dejan secuelas a lo largo de toda su vida si no es trabajado y tratado durante la infancia o la adolescencia. Digamos, todos tienen derechos acá, los papás, los abuelos, o sea, derechos sobre la criatura, ¿verdad? ¿Derechos de qué tipo? A los cuidados. De parentalidad, claro. Claro, no. En el caso de que una abuela, por ejemplo, vea que los papás maltratan a los chicos, digamos, digo, un caso, un ejemplo, digo, esa persona tiene la obligación de ir a hacer la denuncia, si no en ese caso está omitiendo y está siendo cómplice. Decimos, nosotros aproximadamente en el 2018 tuvimos 10.700 intervenciones. Las intervenciones entran al Consejo de Derechos por distintas puertas. Una es la línea 102, que es la línea de los niños y adolescentes, que está a los 365 días del año, las 24 horas. Otras son las defensorías zonales, que tenemos 20 en toda la ciudad de Buenos Aires, distribuidas en los barrios. Los barrios, aquellos barrios con mayor complejidad, tienen más cantidad de defensorías zonales. Y o directamente por denuncias de las escuelas o todo lo que son las instituciones de salud. Ahora, ¿quién hace la denuncia? Porque el menor levanta un teléfono. En muchos casos sí, 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 sí. Los adolescentes, los niños llaman a la línea 102 o directamente lo transmiten en la escuela a sus maestros, a sus profesores. Y los profesores tienen la obligación. Sí, hay firmado un protocolo con educación que las autoridades de la escuela son aquellos que acompañan a los niños en la denuncia y los traen al Consejo de Derechos. Después de la denuncia, ¿qué tanto la justicia escucha a los chicos? ¿Qué tanto les cree? El derecho a ser escuchado de los niños y adolescentes es fundamental y trabajamos en eso como organismo de protección. Y la justicia tiene la obligación, al igual que nosotros, de escuchar a los niños. Se trabaja en los casos que se requiere, sí, pero se trata de no revictimizar al niño. Si el niño habló, se pudo expresar en la denuncia que hace, se lo protege. ¿Y qué se hace en esos casos cuando hay una situación intrafamiliar? Porque una cosa es en el colegio, tiene a su familia como protección. Pero ¿qué sucede cuando en el seno familiar el niño es maltratado? ¿Dónde va ese niño? Se toman diferentes medidas. Por ejemplo... Si el que maltrata es uno de los padres y el otro no es cómplice de ese padre, sino que quiere proteger a su hijo, se hace la exclusión del violento del hogar, que eso lo hace la justicia. O si no, tomamos medidas de protección especial sacando al niño del ámbito de esa familia que puede ir a la familia ampliada, como bien decías, abuelos, tíos, padrinos o referentes, o si no, a hogares para protegerlo. El tema de los hogares, ¿en qué situación están? Son lugares donde verdaderamente se los protege, porque uno escucha muchísimas cosas. Sé que no es lo mismo que los institutos de menores. Pero los hogares también son un lugar donde no tienen referencia familiar. ¿Cómo se los revinculan? Bueno, la referencia familiar son los propios operadores especializados de los hogares, que se les da a los niños en los hogares el ámbito más parecido a una familia que tienen que tener. No olvidemos que el paso por los hogares de los niños debe ser transitorio hasta que se defina su situación. O vuelven con su familia original o ampliada o son dados en adopción. Para esa vuelta tiene que haber todo un cambio en ese seno familiar, ¿no? Exactamente. Es fundamental trabajar con la familia. Por eso es importante la denuncia. Porque la denuncia implica que equipos especializados empiezan a trabajar en terapias también específicas con esa familia. Claro. Y se puede recuperar, digamos, al niño. Sí, por supuesto. No se olviden que se mezcla mucho el amor con el maltrato. Porque aquellos que te deben cuidar son los que te aman y también te maltratan. Con lo cual, para el niño... Sí, con lo cual, quizá hay una falta de salud, ¿no? O para el adolescente, sí. O si no, también haber vivido en su infancia situaciones similares. Además, adquirir una forma de afecto que es muy distinta a la que tiene la mayoría de las personas. Seguro. La violencia. Ahora, yo decía al principio que esto no distingue entre clases sociales. No, para nada. Uno piensa que a lo mejor las familias más vulnerables, no tienen determinados conocimientos y no es así. No, no. Atraviesa a todos los sectores sociales, a las instituciones, a las escuelas, a los efectores de salud, a las familias ampliadas, a veces los niños que dan al cuidado de abuelos, de tíos o de cuidadores que sus mismas familias contratan para cuidarlo y que terminan maltratando al niño, ¿no? Bien. Bueno, le hablamos a los niños que están del otro lado, ¿no? Y adolescentes que son víctimas de maltrato, que se acerquen a un juzgado. Que tienen que llamar a la línea 102, que es la línea para ellos, gratuita, que está a las 24 horas. Si no quieren llamar a la línea, que lo hablen con sus profesores, con sus maestros en las escuelas o que se acerquen a las defensorías ordinales. Y que no tengan miedo, porque a lo mejor tienen miedo a represar y así. Que van a ser protegidos y cuidados. Seguro. Bueno, y además aclarar, me parece importante, pero creo que esto ya está dado por sentado, que la violencia no solamente es física, la violencia psicológica hace un daño enorme. Enorme y que es la más invisible y que está más naturalizada en toda la sociedad. La mayor parte de denuncias que tenemos nosotros son por violencia física, abuso sexual o más los tratos directos. Pero violencia psicológica, el tratar mal a un niño, en insultarlo, en discriminarlo, no está tan naturalizado en la sociedad como una forma de hoy se tratan así. Y eso es lo que hay que desterrar, ¿no? Adriana, muchísimas gracias por compartir. No, gracias a ustedes por invitarme.